Partidor, Oil Magnate. Partieron. En el primer lugar, en esta prueba cayó al darse la partida el jinete de Don Monte. En el primer lugar va quedando Molta, el chino Royal. Lo sigue Oil Magnate por fuera. El tercero espléndido, este a corta distancia por los palos Maguas y lo hace por el centro. En el quinto va quedando Laudas por fuera. En el sexto, Travel Trend. Está en el quinto lugar, sexto, el Laudas, séptimo, Mr. Atlas. Pasaron los 800, espléndido la delantera, segundo, Molta, el chino Royal. Tercero, Maguas, cuarto, el Magnate. Quinto lugar, Traveler Trainer. En el sexto, el Laudas, séptimo, Mr. Atlas. Entrando a tierra derecha. Penúltimo, Matthews, último, de respeto. Espléndido en el primer lugar, segundo, Molta, el chino Royal, tercero, Traveler Trainer. Por el lado interior, el Laudas, avanza al segundo lugar por fuera, Traveler Trainer. Van a enfrentar los últimos 200 a corto distancia, Traveler Trainer. El Laudas porro palos, Montalcino Royal en el centro de la pista. Traveler Trainer en el primer lugar. El Laudas porro palos va pasando al segundo espléndido. Al segundo lugar por fuera, entrando a Miami, Teratlas. Y gana el Traveler Trainer. El segundo espléndido, el tercero, lo definen Mr. Atlas con el Laudas. Después llegaron Montalcino Royal. Matthews, hoy el Magnate, Maguas y en el último, de respeto. El País. Gracias.